En Niza hay dos detenidos más por su relación con el asesino que mató a 84 personas el día de la Bastilla. La policía trata así de saber si contó con apoyos y por qué se radicalizó tan rápido el joven de origen tunecino que provocó esa estremecedora masacre. También se ha desvelado que el asesino ensayó su recorrido mortal unos días antes del atentado Estel Llobet. Pues sí, recorrió con su camión el paseo marítimo hasta dos veces, tal y como han podido captar las cámaras de vigilancia. Que hay en la zona el día de la celebración de la fiesta nacional, la policía obligó a retirar todos los vehículos y ahora se investiga cómo pudo burlar el protocolo de seguridad. Hoy hemos sabido también que apenas 20 minutos del atentado mandó un mensaje a una tercera persona pidiendo más armas. Por eso, para esclarecer todos los detalles, la policía ha detenido esta mañana a un hombre y a una mujer y a son siete las personas que han sido arrestadas. Las dos últimas detenciones se suman a las otras cinco realizadas en los últimos días. La investigación avanza y una radio francesa asegura que el terrorista preparó sobre el terreno el atentado dos días antes de perpetrarlo. Alquiló el camión y recorrió la zona el pasado martes y miércoles. Las cámaras de seguridad habrían captado esa imagen. Además, varios medios internacionales afirman que el asesino logró acceder al paseo de los ingleses diciendo que llevaba helados para la fiesta. Francia ha sufrido tres atentados en el último año y medio. Por ello, el gobierno galo anima a los ciudadanos a alistarse como reservistas. En la actualidad hay 12.000 voluntarios. Hago un llamamiento a todos los ciudadanos franceses patriotas para que se unan a la Reserva Nacional si están dispuestos a ello. Mientras, Niza intenta volver a la normalidad, aunque lo vivido el jueves por la noche sigue muy presente. Los empleados de los restaurantes que sirvieron de cobijo para cientos de personas recuerdan lo vivido. Intentamos llevar a toda la gente dentro. Corrían por todas partes. En sus caras se veía terror. Los investigadores analizan el teléfono móvil del terrorista. El último mensaje que envió decía a su destinatario que le trajera más armas. Fue enviado media hora antes de que atropellara y matara a decenas de personas.